Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor, bésame, tómalo mami Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo